En la hiperpatía, bien, es una alteración del sistema nervioso central, en la que se eleva el umbral para el dolor, pero este va siendo de manera sumatoria. Por ejemplo, si nosotros le vamos a colocar una inyección a un paciente, vos sentís ese dolor principal, el dolor inicial, que es pequeño, ¿verdad? Es moderado, es normal. Entonces, introducís la aguja, el paciente siente ese dolor. Pero entre más esté ahí la aguja, a él le va a ir aumentando exageradamente, le va a ir aumentando y aumentando. Entonces, el dolor es sumatorio. Entre más se dé el estímulo, la persona va a sentir más dolor. En alguna circunstancia, en un paciente pueden existir dos tipos de dolor. Por ejemplo, una hernia discal puede comprimir y activar nociceptores periósticos y de las membranas que envuelven a la raíz. Entonces, esto les provoca un dolor normal. Y al mismo tiempo, puede lesionar las fibras nerviosas de la raíz, causando un dolor neuropático, que se puede prolongar mucho después de la estripación quirúrgica del núcleo discal prolapsado. Bien, ahora vamos con el dolor funcional o psicogénico. Bueno, este tipo de dolor es bastante común en la práctica clínica. Y por lo general no se encuentra el origen del dolor, no se encuentra una etiología. Muchas veces se le relaciona con ciertas perturbaciones mentales, más o menos graves, como son las neurosis, la hipocondría, trastorno de somatoformes. Algunos pacientes demuestran cuadros dolorosos, como el síndrome del intestino irritable, en los que no se descubren las alteraciones estructurales y que pueden explicarse por un descenso del umbral perceptivo ante estímulo fisiológico. Bueno, se debe tener en cuenta siempre que el sufrimiento de estos pacientes es tan real como el provocado por las lesiones anatómicas y que se le debe tratar como tal. Bien, en la semiología del dolor vamos a ver las características. Para ello utilizamos siempre la mnemotecnia alicia. Entonces, en la aparición del dolor, ¿qué es lo que vamos a evaluar? El tiempo que transcurre el dolor. Este puede ser agudo, puede ser paroxístico y puede ser un dolor crónico. En el caso del dolor agudo, la duración puede ser corta desde minutos hasta semanas. En el tipo de dolor paroxístico, tenemos que son más o menos intensos y de comienzos y terminaciones súbitos. También están intercalados con periodos de duración variables libres de enfermedad. Por ejemplo, en la migraña o en la fiebre periódica familiar. El dolor crónico puede llegar a durar meses. No suele tener causas evidentes inmediatas. Que lo expliquen. Una causa muy frecuente del dolor crónico son las cefaleas y la lumbalgia. Otro aspecto importante de valorar es la velocidad de instalación. Por ejemplo, los dolores de instauración súbita sugieren mecanismos vasculares como las trombosis y embolia o rotura de vísceras. Como es el embarazo estópico o perforación de vísceras huecas. Los de aparición gradual suelen deberse de inflamaciones y lesiones degenerativas o tumores. Ok. En lo que es la localización, tenemos que nos... y el proceso que lo afecta. Los dolores más evidentes son los de las extremidades. y su origen es más o menos sencillo precisar. Sin embargo, a veces existen dificultades para establecer la naturaleza de un dolor que podría atribuirse a un déficit de perfusión en una arteriopatía obstructiva o a una lesión osteoarticular o a una miocitis o una polineuritis o una mononeuritis múltiple. Bien, conforme al carácter tenemos que el paciente nos puede describir con palabras o con gestos de las particularidades de su dolor. Y muchas veces nos da un gran valor diagnóstico. Por ejemplo, cuando un hombre en la edad media de su vida señala con la mano crispada, engarra, un dolor prolongado, intenso y constrictivo en el medio del pecho acompañado por manifestaciones adrenérgicas, por ejemplo, lo que son sudoración, taquicardia, vasoconstricción, ansiedad, nos está describiendo casi con seguridad la presencia de un infarto abuso en miocardio. En cambio, si tenemos a un paciente que está tranquilo, que consulta sin una sombra de preocupación por un dolor en el pecho, pero señala con la punta de su dedo sobre la articulación condroesternal, se le puede tranquilizar e informarle sobre la escasa gravedad de su enfermedad sin necesidad de muchos otros exámenes. Bien, entonces acá en el carácter nosotros vamos a evaluar bastante lo que nos van a decir los pacientes. Entonces ellos con palabras sencillas nos dicen cómo es su tipo de dolor. Por ejemplo, si nos dicen que su dolor se asemeja como que le estuvieran clavando una lanza, a eso se le domina dolor lancinante o empuntada. Si el paciente le dice que siente como una quemazón, una quemadura, el dolor es jurente o quemante. Si el paciente apretara, o sea, te dice que el dolor es como que lo están apretando, el dolor es de tipo constrictivo u opresivo. Si te dice que le atraviesa de lado a lado, el dolor es transficiante, que ya les había dicho. Si te dice que el dolor es de escasa intensidad, pero molesto y prolongado, es un dolor sordo. Si por el contrario fuera instantáneo y agudo, es un dolor exquisito. Si se pareciera a una llamarada o a un golpe de electricidad, se dice que el dolor es fulgurante. Si diera la sensación de algo que se rompe, se dice que es desgarrante. También si nos dice que el dolor es como que sintiera un taladro, decimos que es terebrante o taladrante. Si estuviera acompañado por una sensación de latido, decimos que el dolor es pulsátil. O si te dice que siente como retortijón o retorcijones, es un dolor de origen cólico y de peso gravitivo. Conforme a la intensidad, su medición va a ir en dependencia de la percepción del paciente. Por ejemplo, por lo menos a nosotros en mi grupo nos decía nuestra doctora que nosotros no le hemos de preguntar al paciente durante la anamnesis cómo siente su dolor. Si su dolor lo siente débil, fuerte, muy intenso. ¿Por qué? Porque para algunos pacientes un pequeño dolor podría ser un dolor demasiado intenso, según su percepción. O hay pacientes que son como más... son más delicados, podríamos decir. Entonces, nosotros lo que hacemos es preguntarle al paciente y le decimos de la escala del 1 al 10 cuánto usted siente de dolor para así podernos guiar. Ya sabemos que 10 es un dolor súper intenso. Bueno, pero yo creo que eso va a ir en dependencia también del tipo de doctor que te toque. Por lo menos nuestra doctora nos exige eso, hacer esta escala. En el libro te dice que, en el libro de Argente, te dice que está el método de cuantificación en escala nominal, o sea, que vos le preguntabas al paciente que si su dolor es leve, moderado o intenso y así lo vas a clasificar. O si es ausente. Pero realmente a mí... a mi doctora no le gusta así, entonces, bueno. Bueno, para los niños también se ha creado un equivalente con esquemas de rostro. Por ejemplo, uno evalúa el rostro del niño, la alegría, la indiferencia, la preocupación y el llanto que se presenta. Y bueno, esto nos podría dar una señal de la intensidad de su dolor según la cara que mejor le presente el médico. Una forma indirecta también de medir la intensidad del dolor es interrogar al paciente sobre la duración, la calidad del sueño nocturno, el apetito, la posibilidad de desarrollar algunas actividades habituales. Entonces, estos podrían ser informaciones valiosas que nos permitan definir en qué medida el dolor afecta la calidad de vida del paciente. Bien, y finalmente nosotros vamos a buscar en el paciente factores aliviantes o factores agravantes. Por ejemplo, si este paciente ha tomado algo para su dolor, si ha tomado algún fármaco o si ha hecho alguna terapia que nos pueden ser de mucha ayuda esta información o factores agravantes. Por ejemplo, que si se pone de cierta posición siente que le aumenta el dolor o que algún factor le hizo que le aumentara su dolor. Entonces, son cosas que nos van a orientar más al diagnóstico del paciente. Bien, hasta acá terminó este video de dolor y seguimos después, creo que con fiebre. Ok.